Muy buenas Mirad lo que me ha llegado Tengo aquí la caja de confeti Hoy me vais a ver el jepeto Aunque no este muy A lo mejor agradable a la vista Pero La otra vez me quedé con la gana De que viene mi reacción Al ver Pues Lo que contiene la caja Porque es que lo vivo Y esta vez Pues no lo voy a resistir Estoy abriendo el paquetito Y resulta De que yo acabo de llegar a hacer un mandado De mi casa con una señora hecha y derecha Y todas las cosas Y de ir a por mi cajita Mis amigas scraperas están Por el whatsapp Hablando del tema de la caja de confeti Porque supongo que les habrá llegado Y yo no quiero entrar en el whatsapp Y que me spoile teguen Encima lo más querido Estefanía Mi amiga Estefanía por Instagram Y también me ha dicho Te ha llegado la caja de confeti Y yo no me vaya a decir lo que tiene Y ya está súper feliz Así que tengo el hype bien alto Esto pesa Partamos de la base de que pesa Y cuando pesa es bueno Voy a proceder a abrir mi caja de confeti A ver A ver a ver A ver a ver Y pues Y pues 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 Vamos a abrirla por aquí Y Es que es tan bonita Es de la nueva colección Es de la nueva colección de mintopia Es este sellito Y me he cogido el troquel El troquel De lacre Bueno Que creo que es el troquel a juego ¿No? Yo creo que sí Pero es un troquel de lacre A ver como queda Yo he visto cositas y me ha gustado mucho Y por eso me lo he pedido Súper guay Vale Vamos a ver Vamos a ver la caja Vamos a ver la caja Primero el pergamino De siempre Ay que estoy nerviosa No lo voy a leer porque Es lo de siempre ¿No? Bueno la leo Ya está aquí la nueva caja con Feti La de junio La única caja existente en España Con material dedicado a la tarjetería La de la furia ¿Vale? No lo puede evitar FURI Shhh No me hace caso Bueno Para las que no No sepáis lo que es la caja con Feti Pues eso Como sabemos que siempre la esperais con muchas ganas Esta vez vais a encontrar algunas novedades diferentes Este me he incluido Uy Ya no lo voy a leer No vaya a ser que ponga lo que tiene No lo quiero leer No lo quiero saber Aunque algo he leído sin querer Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Es la nueva tinta de Distress Ay, que estuve a puntito de comprarme Menos mal que no me la compré No puede ser más bonita porque es mint Y a mí me flipa el mint Se llama Salvaje Patina Patina, patina Ay, qué guay Ya estoy viendo otra cosa que se me ha salido del paquete, ¿vale? ¿Qué es esto? Wow Distress Embossing Glacier Kitsch Flamingo Ay, que es el mismo color que... ¡Cómo mola! O sea, me encanta A ver, os lo enseño Ya es así de influencer con la mano por detrás Así ¿Se enfoca? Approx Vale Es unos polvos de embossing Del color de la tinta que venía en la caja anterior Que es la Pink Flamingo Kitsch Flamingo Que la estoy usando como loca O sea, yo me ha encantado Bueno, de momento vamos súper, súper bien, ¿eh? Es que ya con eso ya... Locura Voy a... ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea... Pasote, ¿vale? Lo vais a flipar Lo vamos a flipar No puede ser Lo estoy viviendo, ¿vale? Mira Lo que hay más arriba Me estoy prendiendo de confeti bonita Esto también lo quería yo Es un recogedor De lentejuelas, de polvos de embossing Te vale para lo que tú quieras Es súper práctico Súper útil Porque tú echas los polvitos de embossing Encima de esto Y luego se lo tienes que desenrojar Y volverlo a meter en el bote Así Me mola a mí Me mola a mí ¿De quién es? Dress My Craft Es la marca Atención Porque esta vez Vale, yo soy del sellito De... De animalitos y tal Pero últimamente Me está... Estoy tirando un poco Tendiendo a las flores Me estaré haciendo vieja No lo sé por qué Pero... Atención al sellito de Mama Elephant Para gozarlo Y para vivirlo, ¿vale? Y la frase es muy bonita Porque tiene así como doble lettering Súper usables No es de los sellos que yo me compraría Pero me gusta bastante Y me va a Mama Elephant Que es más el poco de lettering Está bien que me lo hayan mandado Porque es un sello muy usable Ojo a lo que se viene Espérate Me voy a echar el confete Bueno Una mini guillotina Súper chula De Baesen Que... Pues muy buena marca Que yo tengo... Yo me compré la... Madre mía Me compré la tablita esta Imantada Que me va súper guachi Y pues mira A conjuntito Me mola Encima rosa Mini paper trimmer O como se diga eso En inglés Una mini guillotina Súper chula No me digáis, ¿eh? Súper, súper chula La voy a usar mojollón Porque yo el tema... Mi guillotina tiene las cuchillas Pasachas No las encuentro Tengo que buscar recambios Y oye Que hacen muchas cositas chiquititas Nos va a venir de lujo Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno Por último Pero no menos importante Dos Griegos de papel De acuarela Que Súper gordita Yo no sé si podéis ver Yo creo que es de algodón De algodón De bueno Porque a traslua Así Es que Yo no lo veis Pero yo desde aquí atrás Con la luz Se ven las fibras Y todo Vamos Esto soporta litros y litros de agua No llega a ser tan gordo Como los que venían anterior Pero oye Esto es bueno Esto es bueno Me gusta muchísimo Mucho, mucho Te voy a decir una cosa La caja Es tener Buenas De las buenas Buenas De las buenas Buenas Que me encanta Me encanta todo Por si no No la conocéis Yo la recomiendo Si os gusta el tema Tarjetería Hacer proyectos pequeños Si estáis empezando Porque vais a tener Un montón de materiales Que merecen la pena La caja vale 24,99 Creo que yo O algo así 25 euritos Y Tanto como si empiezas Como si ya llevas Siempre en el scrap Es que son cosas De las últimas Nuevas Brutales Yo aquí me quedo Con la caja confeti Y os voy a decir también Que la papelería de Lola Que es de donde viene La caja confeti Hace un reto mensual Que es el reto tarjetero Que yo lo tengo aquí Desde este mes Yo no sé si me va a dar tiempo Pero estoy en ello Este mes hay que hacer Una tarjeta Con telas Y yo la estoy aquí Bordando un poquito Cosiendo Le voy a poner Unas shakers De un heladito Y tal Y Entre todas las participantes Eligen a una Ganadora Y se lleva Una caja confeti Deluxe Que La caja confeti Deluxe Es más que esta Todavía Lleva más cosas Os animo a que participéis Que a mí no me pagan Ni nada Que yo os lo digo Porque a mí me gustan Y a las cosas que me gustan Os lo digo a vosotros Y ya está Espero que os haya gustado Yo lo flipo Yo lo flipo fuertemente Esta es que estaba En mis Próximas compras Iba a caer Esto Lo voy a vivir También Porque me encanta Hay que Es una pasada Que os digo Espero que os haya gustado Como a mí Y que próximamente veréis cositas Que haré con Todo este material Tan chuli Y nada Que muchos besitos Nos vemos pronto Adiós Adiós